Tiena, amiga, te traje agua. Tranquilízate. No he podido dormir en todos estos días. Tres días ya. Desde que desapareció mi chiquita, mi Azucena. Pero la policía, ¿qué te dice, amiga? Ay, nada. Nada. Ellos no saben nada de ella. Me dicen que tengo que esperar unos días para que sepan algo, pero... ¿Sabes qué? Mañana voy a volver a ir y ojalá me pelen y me digan algo porque no sé más qué hacer. Tranquila, tranquila, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Estoy buscando a la señora Gelasia Sánchez Altamirano. Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Soy la agente Ortega de la policía. ¿La encontraron? ¿Encontraron a mi hija? Mi chiquita. Mía, ¿cómo estás? ¿Qué te hicieron para dejarte así que no puedes despertar? ¿Qué? ¿En dónde la encontraron, agente? Por el rumbo de la merced. Andaba vagando, ida. Repetía una y otra vez que ya no quería regalo de 15 años, que ya no lo quería. ¿Usted sabe algo de eso, señora? Estaba necia que quería un celular de esos finos ahora que había cumplido 15 años. Y yo no se lo podía comprar. No podía. ¿Señora Gelasia? Sí. Necesito hablar con usted a solas. Por favor, acompáñame un momento, ¿sí? Lorenza, te la encargo mucho. Por favor. Sí, no te preocupes. ¿Qué pasa, doctor? Lamentablemente la encontraron en muy mal estado. Estaba en shock. Algo muy fuerte psicológicamente le hicieron a su hija. La estabilidad mental de Azucena está muy mal. Y no sabemos cómo vaya a despertar. ¿Qué le hicieron a mi hija? ¿Qué le hicieron? No lo sabemos, señora. Pero necesito que sea fuerte para lo que se va a venir. Azucena la va a necesitar con mucha fortaleza. Llore ahora mientras pueda. Pero cuando su hija despierte, por favor, sea fuerte. Por ahora, su hija está sedada. Pero no hay un buen pronóstico para cuando ella despierte. Por favor, doctora, ayúdeme, chiquita. Ayúdela, por favor. Seguro sufrido. Ayúdela. Ayúdela. Hija. 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 Mi amor. Hija. Hija. Doctor. Doctor. Enfermera. Doctor. Venga, rápido. Mi amor. Mi amor. ¿Por qué estaba así mi hija, doctor? Como viendo, pero sin ver. Su hija está en estado catatónico. Catatónico. ¿Qué es eso? Es un estado neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motoras que se presentan con alteraciones de conciencia, afecto y pensamiento. El estado catatónico es un estado mental alterado y delirante. Entonces está muy mal. Lo que vivió Azucena fue demasiado fuerte y cruel. Tanto su hija como usted van a tener que recibir un tratamiento psiquiátrico. Sí, yo hago todo lo que usted me diga, pero por favor, ayude a mi chiquita. Ayúdela, por favor. Estaré con ustedes, señora, pero la realidad es que no sabemos por cuánto tiempo su hija va a estar así, vida. ¿Qué le hicieron a mi hija para que esté así? Ánimo, amiga. No estás sola en esto, yo estoy contigo. Vas a ver que mi ahijada va a salir adelante. No te desanimes. Hola. ¿Qué se le ofrece? Ella es Adela y es periodista. Le pedí que viniera porque está dándole seguimiento a casos similares a los de su hija. ¿Por qué ha de saber, señora, que Azucena no es la única niña que hemos encontrado en la misma situación? Comentarios lo que llevas de tu investigación, Adela, por favor. Señora, sé que su hija la contactó la dueña de una agencia de modelos. Sí, la contactaron de una agencia. Ella quería ser modelo y hasta la becaron para que estudiara modelaje. ¿Sabe cómo se llama esa agencia? No, no, no lo recuerdo, no. Me contactaron de la agencia para que vaya a firmar una carta, pero no lo pude hacer por mi trabajo y me enviaron la carta y yo la firmé. Si pudiera recordarlo, nos ayudaría mucho porque creemos que una agencia de modelos es solo la fachada y en realidad es un negocio de trata de personas. Ojalá Azucena recobre la lucidez completamente para que dé su declaración y eso nos ayude a atrapar a esos delincuentes. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Todo va a estar bien. ¿Cómo me gustaría ser modelo como ellas? Vivir en las pasarelas, en la farándula, en el glamour. Ay, sí, sí quiero ser modelo famosa. Sandra, mi amor, ya no te va a dar tiempo para que desayunes, así que te traje este sanguichito para que te lo comes y lo que te arregles. Ay, mi amor, otra vez soñando que eres modelo. Ahora solo son sueños, mamá, pero un día ya lo verás, un día se hará realidad porque ese es mi sueño. Ya, déjate de esas cosas, vamos a apagar esto que todavía no acabas de arreglarte. Tienes que ir a la escuela y yo tengo que ir al trabajo. ¿Por qué no te gusta que yo sueñe con lograr mis cosas, mamá? Mis sueños son mis sueños. Sí me gusta, mi amor, pero son solo eso, sueños. Así que bueno, ya, déjate de tonterías, te voy a acabar de peinar, te comes tu sanguichito y al cole, ¿eh? Sí, mami. Guau, sí quiero ser modelo y famosa, ¿eh? No como cualquiera. Yo también quiero ser famosa, aunque mi mamá no quiera. Lo que no sé es a dónde tenemos que ir para ser modelos. Pues a una agencia de modelos, tonta. Sí, eso sí lo sé. A lo que me refiero es que no conozco ninguna agencia de modelos. Mira, ella es Gladys, una chava de prepa que la aceptaron en una agencia de modelos. Hay que preguntarle para que nos meta. Vamos, vamos. Vamos. Sí, mi mamá. No, mi mamá de esa edad no. ¿No? No me dejaba salir. Ay, a mí sí. Yo empecé a salir a los 16. Gladys. Yo también apenas. Gladys, ¿qué pasó? Mi amiga Sandra y yo queremos ser modelos y... Queremos saber todo acerca de tu agencia. ¿Cómo se llama? Ay, mira, mi agencia de modelos se llama Contemporánea. Les voy a dar la página para que entren. Ay, todas las modelos son guapísimas. Yo quiero ser modelo. Ella es la encargada de la agencia, Kenia. Ay, qué hermosa. ¿Quieres ser modelo? Manda tu fotografía. Mi mamá me va a dejar que la mande. Bueno, no le voy a decir nada. Ahora mismo le voy a enviar mi foto a Kenia a ver qué me responde. Aquí va, Kenia. Soy tu siguiente modelo internacional. Ay, pero si ustedes es la modelo que viste en las fotografías en la calle, en las publicidades. Usted es bien famosa. Poco a poco me he ido haciendo un nombre en el mundo del modelaje. Qué emoción. Yo quiero ser igual de famosa que tú, Kenia. Y lo vas a hacer, hija. Eso no lo dudes nunca. Kenia, te agradezco mucho que te la vas a llevar a su primera sesión de fotos. Bueno, nosotros somos profesionales. Llevamos a nuestras modelos a Milán, a Nueva York, a Londres. Nosotros cuidamos mucho a nuestras niñas. Hija, haz todo lo que te pidan en la sesión de fotos. Recuerda, las modelos no deben de tener pena. Haz todo. Sí, mami. Bueno, ¿ya le firmaste la carta responsiva a mi secretaria? Sí, aquí la traigo. Muy bien. Coral, hija, haz todo lo que te pidan. Por favor, recuerda que a tu regreso aquí te estaré esperando. Haz todo, todo. Sí, mamá. Bueno, pues Coral, es hora de irnos porque la carretera de Cornavaca está muy complicada y en tres días estamos de regreso. Muy bien. Vaya muy bien. Venga, vamos. Te acompaño. Sí. Vamos. Venga. 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 CC por Antarctica Films Argentina